El gobierno ha invertido en lo que va de año, más de 31 mil millones en combustibles, lo que según el ministro de Industria y Comercio, se traduce en una garantía de seguridad, paz social e inversión. Nuestra periodista Wendy Hill trabajó el tema, o sea, la historia. Ante lo que consideran la crisis de hidrocarburos más importantes de los últimos 40 años, el gobierno asegura que República Dominicana ha sabido manejarla y dando garantías de demanda y consumo de combustible. Independientemente de la cotización de los precios de hidrocarburos, no hemos tenido en ningún rubro desabastecimiento. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisono, explicó que con los subsidios que sobrepasan los 31 mil millones de pesos que ha destinado el gobierno, se ha logrado evitar que la inflación suba a niveles indetenibles, evitar además salarios más bajos y combustibles más caros. Si el subsidio de los combustibles no existiera, el salario mínimo fuera 8% menos, 10% menos, o sea, tuviera menos poder adquisitivo el peso dominicano. El gasoil costara, el gasoil regular, 60.21 pesos más, y el gasoil óptimo 59.07 más. Indicó que de no haberse tomado esa decisión, los ciudadanos podían pagar hasta 125 pesos más por la gasolina. En un conversatorio con los medios de comunicación, Industria y Comercio explicó que este país está sujeto a las decisiones de cotizadores internacionales y que por tanto los precios dependerán de ese comportamiento. Aquí tenemos una economía que depende al 100% de la importación o de crudo o de productos ya destilados, por lo que estamos a expensas siempre, en todo caso, a lo que pase con el comportamiento internacional de esos productos. En lo que va de esta semana, el gobierno ha invertido unos 334 millones de pesos en subsidio a los carburantes. Con respecto a la ley de hidrocarburos, Víctor Ito Bisonó asegura que todo dependerá del Congreso Nacional, que es quien tiene la última palabra. Wendy Hill, Noticias Telemicro.